Bueno, en este proceso de transformación ferroviaria que ha decidido la Presidenta de la República, hoy damos un paso más, que a partir del día de mañana el Estado Nacional va a tomar el control de los servicios de trenes de larga distancia, los que van hacia Rosario, hacia Córdoba, hacia Tucumán. Veníamos conversando hace tiempo con la Presidenta la necesidad de que el Estado Nacional recupere la prestación de servicios de larga distancia, así que bueno, la Presidenta me ha pedido que haga este anuncio hoy en este encuentro, con motivo de celebrarse el cumpleaños más de la Unión Ferroviaria, donde hay más de 3.000 personas, donde están los delegados de todo el país. Ustedes saben que estamos en un proceso de puesta en valor del servicio de larga distancia, antes del fin de año vamos a estar llegando con un servicio de coches cero kilómetros y vías nuevas a Mar del Plata, primer trimestre del año que viene a Rosario, también con vías nuevas y coches cero kilómetros y estamos llamando a un proceso solicitatorio para la puesta en valor de las vías a Córdoba, a Tucumán, a San Carlos de Bariloche y a Mendoza. Lo que prometimos hace un tiempo lo hemos cumplido, estamos cumpliendo con el compromiso que habíamos asumido, que era la recuperación del sistema ferroviario tan vinculado al progreso y al desarrollo de la Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!